¿No? Yes. Bien. Este, bueno, mi nombre es Bresley, soy psicóloga y me dedico a acompañar a personas que tienen o presentan problemas con respecto a la alimentación, trastornos de conducta alimentaria específicamente. A las personas a las que me dirijo en mis redes sociales son mayormente personas con obesidad o que han buscado adelgazar durante mucho tiempo y no lo han logrado. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunas señales de que sufres algún trastorno de conducta alimentaria. Déjenme un momentito acá. La presentación se va a poner. Entonces, bien, ¿ahí lo ven bien? ¿Qué vemos? ¿La presentación? No. Tenemos algo como un documento. ¿Ahora? Ahora sí. Bien. Entonces, esto que vamos a conversar hoy, porque Nati me conversó acerca de la comunidad, acerca de los objetivos que ella, o de la misión que tiene su trabajo, me pareció muy bonito y me dijo, Bres, yo creo que en mi comunidad se necesita hablar un poco sobre esto. Y yo, encantada, dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces, pero antes de hablar de las señales de que podrías estar sufriendo un trastorno de conducta alimentaria, primero vamos a hablar acerca de qué es una conducta alimentaria, ¿sí? Y una conducta alimentaria hace referencia a acciones, hábitos y patrones que abarcan desde la elección de alimentos hasta la cantidad y frecuencia de las comidas. ¿Por qué es importante tener en consideración esto? Porque muchas veces creemos que conducta alimentaria es solamente el acto de comer, pero no. Hay una serie de factores, hay una serie de factores biológicos, psicológicos y sociales que están implicados en esto, en esta acción concreta. Una de ellas es la elección del alimento, que la elección del alimento tiene como característica principal que no solamente tiene relación con las preferencias de la persona, sino que también se ve afectado por el contexto en que la persona se encuentra. No es lo mismo la comida que vas a comer con tu mejor amiga a la comida que vayas a comer con tu coach, por ejemplo. Por ejemplo, probablemente las elecciones ahí cambien un poquito. O que te encuentres, por ejemplo, en una fiesta, a que te encuentres quizás en una reunión familiar más conservadora o de domingo. O sea, la elección no solamente es como lo que me gusta y no me gusta comer, sino que la persona se adapta según su contexto. También tenemos los patrones alimenticios que hacen referencia a cuál es el patrón concreto que tiene la persona durante el día para alimentarse. Esto hace referencia a si come tres veces al día, cuatro veces al día, una vez al día, si ayuna, si no ayuna. La cantidad de los alimentos consumidos, que esto también se ve influenciado por factores tanto emocionales como biológicos. Porque no es lo mismo una persona que tiene un hambre voraz en el momento que va a comer a una persona que quizás se encuentra en un estado depresivo. La cantidad de comida que va a ingerir va a ser totalmente diferente. Y también tenemos factores como el contexto y el entorno de las comidas en sí. Y esto hace referencia a la cultura, ¿sí? No es lo mismo comer carne en India que comer carne en América Latina, ¿cierto? En vara. Exacto. Y también tenemos las motivaciones para comer. Y las motivaciones para comer hace referencia a si tengo hambre, si estoy comiendo por estrés, si estoy comiendo para poder como lidiar con alguna emoción que no me es placentera en el momento. O si de alguna manera tiene que ver con mi entorno. No sé si a alguna de ustedes les pasó que ya no querían seguir comiendo, pero en su infancia mamá les dijo como no te vas a levantar de ahí hasta que termines de comer. Y eso es un motivador para seguir comiendo. ¿Bien? Y por otro lado tenemos las relaciones emocionales con la comida, que es cuando hablamos de ansiedad, depresión, cuando tratamos de utilizar el alimento como un regulador emocional para poder sentirnos mejor. Dentro de lo que es la conducta alimentaria también están los desórdenes alimenticios. Ahora bien, ¿cuándo podemos determinar si existe un desorden alimenticio? Cuando nos vamos a conductas extremistas. ¿Bien? Conductas extremistas hace referencia a cuando me voy al exceso o cuando me voy a la restricción completa del alimento. Al exceso es como más de lo que debería o de lo que realmente mi cuerpo necesita o no como. ¿Bien? Y tenemos la cultura y sociedad que hace referencia a cuáles son las reglas que me enseña mi contexto con respecto a la alimentación. ¿Sí? Entonces, tener esto en consideración porque conducta alimentaria no hace solamente la acción de, bueno, yo tengo un plato de comida acá y me siento a comer. No, hay toda una gama de factores que hicieron que yo tuviese ese alimento en ese momento. ¿Sí? Probablemente las elecciones alimentarias de Nati van a ser totalmente diferentes a las mías porque somos de culturas diferentes y tenemos una historia de aprendizaje diferente. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Mi gente, este es el momento. ¿Sí? Si alguien quiere, alguien dice. Yo sí quisiera saber cómo, porque tú dices, hay extremo, por ejemplo, ah, mira, alguien estaba en el mercado. ¿O no? Eh, por ejemplo, una persona que viene de un trastorno, ustedes como profesionales y tú como profesionales en este aspecto, cuando una persona se cura, como, o sea, su conducta cambia, ¿verdad? Pero, ¿sigue pensando igual? ¿Cómo funciona? ¿Me hago entender a dónde quiero ir? Ok. ¿Cómo funciona eso? Mira, lo que sucede es que muchas veces, lamentablemente, hay muchos psicólogos que no educan al consultante y no le explican realmente qué es lo que viene a ser la terapia. Cuando nosotros vamos a terapia, vamos a aprender cosas nuevas, pero no tenemos la capacidad de reaprender cosas. Es decir, si yo aprendí que siendo delgada es la única forma en la que voy a conseguir pareja, por ejemplo. Yo en terapia puedo aprender que no necesito ser delgada para tener pareja. Sin embargo, ese aprendizaje que tuve no se me va a olvidar, no se va a extinguir. Incluso si tengo más años creyendo en eso que en lo otro, probablemente sea el primer pensamiento que tengo cuando se me presente algo. Y te lo coloco como un ejemplo que sea como más simbólico, podría decir. ¿Quién habla acá dos idiomas? O más de dos idiomas, no sé. ¿Inglés, español? La mayoría. La mayoría, ¿cierto? Bien. Todos acá, o la mayoría, saben que hello y hi es hola, ¿cierto? Cuando tú aprendiste inglés, a ti no se te olvidó el español. Tú solamente involucraste una serie de lenguaje nuevo, que eso también es comportamiento, a tu repertorio de conductas, a tu repertorio de lenguaje. Lo mismo sucede cuando nos dan de alta terapéutica. No es que se te va a olvidar el comportamiento anterior, es que vas a aprender a hacerlo de manera diferente. Y a medida que practiques más esta forma diferente de hacerlo, más fácil se te va a hacer. Pero eso no significa que no hayan estímulos que te lleven a tener de nuevo ese comportamiento. Por ejemplo, quizás tú comienzas a hablar puro en inglés. Inglés, 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 inglés. Y más, nunca vuelves a hablar español. Pero probablemente si alguien te dice hello, aunque tú no recordabas que era hola, tú lo vas a entender. Claro, ok. ¿Cómo lo podrías adaptar a un ejemplo de un trastorno alimenticio? De un trastorno alimenticio. Te coloco un ejemplo. Cuando una persona pasa por situaciones de estrés, tiene más tendencia a recaer. Hace poco yo estaba hablando con una consultante, por ejemplo, que ya tiene mucho tiempo que no vive con su mamá. Muchísimo tiempo. Y su mamá es un factor de estrés para recaer en trastornos de conducta alimentaria. Porque la mamá comienza a decirle, por ejemplo, de que estás gordita, de que mira cómo se te ve esa ropa, mira cómo se te ve la camisa. O sea, no deberías estar así, no deberías comer. Entonces, la mamá suele ser un factor de estrés. Ella duró cinco años sin vivir con la mamá. Estuvo de alta. Pero cuando llegó la mamá nuevamente, algo que ella no había... ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Recayó, dije. Sí. No, no recayó del todo. Algo, un factor, o sea, un estresor que ella no había como... Con el cual no había lidiado después de que fue de alta. Cuando llega mamá, comienza de nuevo estos pensamientos de debería adelgazar. Debería esto, debería lo otro. Ya. Allí la pregunta es, ¿y entonces cuál es la función que tiene adelgazar en su vida? Por ejemplo, con la mamá. Ah, la función es evitar los comentarios de mamá. Porque los comentarios de mamá me hacen sentir que no tengo valor. Wow. Qué fuerte, ¿no? Sí, claro. Claro. Entonces, cuando identificamos realmente cuál es la función del comportamiento de querer adelgazar, es cuando ella puede tomar la decisión de hacerlo diferente. Bien. Entonces, es como si el estímulo de la mamá le recordara a ella que es importante ser delgada para poder tener valor. Sí. Pero ya ella cuenta con las herramientas de hacerlo diferente o de tomar decisiones diferentes. ¿Se entiende? Sí. Súper. Si alguien tiene alguna pregunta en algún momento, escríbalo en el mensaje y yo se lo leo a la muchacha Breslin. Súper. Muy bien. Entonces, antes de decirle cuáles son las señales, me gustaría que ustedes se tomaran un momento para preguntarse a ustedes mismas, ¿cómo me siento en presencia de alimento? ¿Sí? ¿Me siento cómoda? ¿Quizás me siento estresada? ¿Me siento angustiada? ¿Me siento deseosa de querer devorarme ese alimento? ¿Me es indiferente? ¿Fantasío con comerlo? ¿Suelo fantasear con alimentos? ¿Cómo se sienten con alimentos presentes? Y les coloco un ejemplo. Les hago una pregunta más directa. Si ustedes van a unas fiestas o a una reunión y saben que hay una mesa de pasapalos o hay una mesa de comida, qué tanto piensan en esa mesa, qué tanto piensan o fantasean con la idea de ir a caminar y tomar a la mesa y qué tanto lo hacen. También quisiera que se hicieran conscientes de si luego de comer se sienten tranquilas, indiferentes, culpables, angustiadas o deseosas de seguir comiendo. Si alguien quiere contarlo, lo puede hacer. Si no, está bien con que lo haya identificado. Yo creo que esos temas son tan personales. Aunque si hay alguien valiente aquí que quiera compartir su sentir, sería lo máximo. Sería muy chévere. Pues yo, si quieres, comparto. A mí no, a mí no... Sí, no, pero sí, pienso que por lo menos por muchos años, cuando el hecho de pensar en socializar, porque obviamente yo llegué a extremos muy tremendos de mí, de todo lo que estaba pasando conmigo, socializar. O sea, yo llegué al punto de no socializar. Yo no podía socializar porque socializar era comer. Y yo no podía comer. No podía, simplemente no, porque se salía de mi control y me causaba demasiada ansiedad. Cuando ya empecé a salir de esos problemas e iba a un evento social, no paraba de fantasear con la mesa de pasos palos. Era impresionante. O sea, yo ya, yo no había llegado al lugar y ya estaba pensando, esta es la casa de yo no sé quién, esta persona por lo general pone tal cosas en la mesa y yo creo que me voy a sentar en tal lado y me voy a parar como si fuera algo, era como un ritual, como si fuera algo que estuviera mal y tenía que planear cómo me iba a acercar a la mesa porque yo sabía que estaba perdiendo peso y qué iba a pensar la gente, si yo me iba a parar al lado, si agarraba una papa y entonces, pero cómo me iba a sentir y entonces iba a agarrar un poquito más y lo metía más en un plato y entonces me sentaba. Era un ritual completo de mucho antes de ir al lugar y mucho después de irme al lugar. O sea, es una cosa y por eso pregunté lo anterior porque las secuelas están ahí. Ahora, yo ya no tengo esa ansiedad, o sea, yo no tengo problema y voy cómodo porque estoy en control, pero los pensamientos siguen. Muchas veces estoy como, o sea, como que están ahí, ya no me afectan porque ya no me controlan, pero están y es increíble lo que es una mente. Ya mi mente está controlada por mí, mis emociones yo las controlo, pero está y por eso quería traerlo porque estoy segura que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de eso, que son controladas por sus pensamientos y por sus emociones. Entonces, yo quería compartir eso porque eso es algo que a mí me pasaba en el tema de los eventos sociales. Sí, totalmente. Yo también quisiera decir algo. Perdón. Bueno, cuando yo empecé mi proceso de pérdida de peso, algo que a mí me pasaba es que yo me escondía para comer al principio, o sea, antes de empezar el proceso, ¿verdad? Era como que, bueno, comíamos, pero después yo sabía que me iba a comer aquel pan, aquella cosa y yo antes, en donde yo vivía en aquellos años, tenía un pantry que era como un cuartito. Entonces, era el imperfecto. Entonces, yo me metía al cuartito con la luz apagada cuando ya todos estaban por allá en la sala, por allá, por allá que nadie me iba a ver y ahí comía lo que quería, ¿no? Ya sabía yo que me iba a comer y que el pan, que la galleta, o sea, ya incluso lo tenía en lugares como estratégicos. y pasando eso, viene lo contrario, ¿no? Lo que recién nos explicabas, que puedes llegar al otro extremo en donde te vuelves totalmente que quieres pesar hasta el agua que te tomas. Entonces, puedes llegar al otro extremo en donde es tanta rigidez que no te permites disfrutar, ¿no? La idea es llegar a ese balance en donde podamos disfrutar, pero puedes llegar al otro extremo y entonces yo llegaba al otro extremo cuando empecé a tener este proceso y ahora, que es algo que, bueno, Nati y yo hemos compartido esta vivencia, la gente te observa cuando ya estás dedicada al mundo de la nutrición, a ser coach, a estar, a que tú has tenido un proceso de enfermedad de fecha, la gente está observando qué está comiendo ella y eso te puede poner una presión de decir, ay, ¿a poco comes pan? ¿a poco come arroz? ¿a poco come papa? ¿y cómo si ella es muy firme? ¿si ella debe de estar a dieta? ¿si ella es coach? ¿cómo es posible? ¿si ella está en un proceso? Entonces, yo sé que muchos de nuestros clientes, porque lo han expresado, tienen estas voces y estas miradas alrededor, como decías, ¿no? A veces son detonadores que nos llevan, pero podemos llegar a los dos extremos de nadie me puede ver salirme de los estándares o las expectativas que la gente tiene de nosotros. Exactamente, ¿no? Y eso es algo impresionante de cuánto pasa, de cuánto los coach se sienten tan presionados con respecto a qué hacer o cómo comer. Y es como... No sabes, es como, como, a mí me pasa mucho que cuando salgo a comer, o sea, yo le arruino la vida a la gente, o sea, yo prefiero no socializar con comida de por medio porque se sienten juzgados, solo con mi presencia es como, me va a juzgar porque ella sabe, porque, no, o sea, es como, es como la persona que sale con el pastor o con un padre o con no sé qué, se siente y le están juzgando y es, pero eso nos pasa a todos en casa, cuando estamos, lo que dice Gaby, a nuestra comunidad le pasa muchísimo porque nosotros basamos nuestro, nuestro programa en evidencia científica y el, casi que el 100% de las personas que llegan al programa no comen lo suficiente, entonces, cuando le damos la comida que tienen que comer, los comentarios en sus casas son, ¿tú crees que vas a adelgazar comiéndote todo eso? Estás loca. Entonces, es súper difícil porque, o sea, cuando no tienes el apoyo o te da vergüenza o lo tienes que hacer a escondidas o, entonces, se crean todas estas emociones que yo le doy gracias a Dios que la mayoría, de verdad, que el 99% de la gente persevera en el programa y se pueden librar de todas estas cosas porque con los resultados le van callando la boca a las personas y no permiten que esas emociones se conviertan en una realidad en su vida, ¿no? Claro. Sí, cuando yo, yo acá en Chile yo trabajo, o sea, yo brindo acompañamiento a un gimnasio y ellos hacen como un programa y yo cuando daba la charla yo utilizaba los coach y yo le preguntaba, Polanita, ¿tú comes arepa? Yo soy venezolana y es venezolana, ¿tú comes arepa? Sí, y todos, tú comes arepa porque la arepa es un carbohidrato. Y todos, tú comes arepa y yo le preguntaba al otro entrenador, ¿y usted a veces toma? Él toma y es como, y ellos mismos explicaban, es que lo tienes que hacer sostenible en el tiempo porque si no, como. Y allí es donde es importante que ustedes, o sea, las invito a cada una de las personas que están presentes a hacerse consciente. Yo estoy haciendo esto para hacerlo sostenible en el tiempo o como medio de tortura momentánea. En estos días yo le he preguntado a una consultante que tiene tres años tratando de adelgazar. Le pregunté qué considera ella que ha sido como el punto de quiebre. y ella me dice es que cada una de las veces me ha pasado que cometo un error dentro de mi plan nutricional o dentro de lo que estoy haciendo y ya no sigo y ahí es caer en extremos porque no lo hace sostenible en el tiempo. ¿Bien? Entonces, muchas gracias Nati por contar y Gabi por contar lo que vivieron. No, yo me expongo. yo pienso que a través de todo lo que hemos pasado. Súper. Entonces, lo que vamos a ver a continuación se llama esquema transdiagnóstico de los trastornos de conducta alimentaria. ¿Qué hace referencia a este nombre tan extraño transdiagnóstico? Hace referencia a cuáles son los comportamientos, los mecanismos que hace que se presente un trastorno de conducta alimentaria y que se mantenga. Básicamente, en esto se basa la terapia para trabajar trastornos de conducta alimentaria. ¿Sí? Por supuesto que va a depender de cada trastorno que se presenta y que no. ¿Ok? Pero yo se los voy a explicar. No se preocupen porque sé que puede ser un poco enredado solamente viéndolo. Bien. Como pueden observar en la parte de arriba dice historia de aprendizaje porque es súper importante tener en consideración la historia de aprendizaje porque ningún trastorno mental nace de la noche a la mañana. O sea, no es como que un día alguien se levantó y dijo ay, yo quiero tener un problema con la comida. No. A nadie le pasa eso. Las personas tienen una historia de aprendizaje, una historia de experiencias, de mensajes, de situaciones que vivieron y que los llevó de cierta forma a desarrollar estas conductas. Bien. En donde mayormente está muy involucrada la familia y la cultura. ¿La familia en qué sentido? Les voy a colocar algunos ejemplos que yo he escuchado en terapia. Es que mi mamá cuando yo tenía ocho años le ponía candado a la nevera para que yo no agarrara comida. bien. Es que comencé a hacer dieta desde los trece años. Es que escuché o escuchaba a mi mamá quejarse de manera constante sobre su cuerpo. Es que mi papá me dijo que qué hombre me iba a querer si yo no era delgado. Bien. Esto con respecto a la historia familiar. Como eso, se pueden presentar muchas otras cosas como por ejemplo madres que tienen trastorno de anorexia o bulimia que no ha sido tratado del todo y llevan a sus hijos también de cierta forma a desarrollar. Debido a sus comportamientos con la alimentación se lo enseñan a los hijos también. Por otro lado tenemos la cultura. ¿Sí? La cultura es sumamente importante porque vamos a ver cuántas veces ustedes han visto en las propagandas unas mujeres con aquel cuerpo espectacular promocionando una cerveza. Por ejemplo. O mujeres y hombres con aquellos cuerpos espectaculares promocionando una hamburguesa promocionando comida y es como extraño, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la influencia tanto de la historia de aprendizaje como la familia y la cultura lo que crea en el ser humano o en la persona es algo llamado o un fenómeno llamado sobrevaloración del peso y la figura. es decir, yo, como persona que tengo una dificultad con la comida, comienzo a pensar que mi única forma de tener valor como ser humano es siendo delgado. Y esto también se puede ver como más fácil cuando yo comienzo a decirme a mí misma es que yo no me puedo vestir como me quiero vestir si no soy delgado. Es que yo no puedo ser feliz si yo no soy delgado. Es que yo no puedo ser saludable si no peso 45 kilos o 50 kilos. Entonces, yo comienzo a condicionar mi vida al hecho de ser delgado. Entonces, por supuesto, que si mi vida, mi valor como persona, mi felicidad como persona, la forma en como yo me relaciono depende de mi cuerpo cómo no voy a comenzar a tener conductas que me lleven a adelgazar lo más rápido posible. ¿Cierto? Entonces, tenemos una que es el comportamiento más común que es la restricción alimentaria que es cuando yo me privo de un alimento o de muchos alimentos durante mucho tiempo. Que eso es cuando la persona tiene éxito en la restricción se llama anorexia. ¿Sí? Entonces, yo me restringo de alimento durante una semana o también pasan las personas con anorexia que comen alimentos con los que ellos se sienten seguros comer. Que puede ser, por ejemplo, yogur. Imagínense una persona comiendo yogur durante todo el día, todos los días. O lechuga o pollo. Ese tipo de alimentos donde la persona dice, bueno, esto me lo voy a comer porque tiene poquitas calorías y porque no sé que no me va a hacer engordar y solamente se permite comer eso y se restringe de todos los demás alimentos que deberían estar en su casa. ¿Sí? También se le conoce como restricción alimentaria cuando yo califico un alimento como malo y no me lo permito. Pero, este alimento de igual forma cubre una necesidad ya sea emocional, social o cultural. ¿Bien? Por ejemplo, una necesidad emocional con un alimento, yo tenía una consultante que a ella le gustaban mucho las galletas de cookies. ¿Sabes? La galleta americana con chipitas de chocolate. No, ya. Ella hacía galletas con su abuela. Su abuela murió. La necesidad que tenía emocional con esa galleta era la conexión con su abuela. ¿Sí? Entonces, ella eliminó la galleta o trató de eliminar la galleta de su dieta alimentaria. Pero, ¿qué pasa con la restricción? Que la restricción cumple algo que se llama privación. Entonces, cuando yo me privo de algo, se vuelve más deseoso. Y lo quiero más y lo deseo más. Entonces, como lo deseo más y lo quiero más, ¿qué hace mi cerebro cuando me lo permita un atracón? ¿Bien? Lo mismo sucede con la comida. Cuando yo me restrinjo, a ver, ¿cuántas personas aquí han ayunado alguna vez en su vida? ¿Hay ayunado durante, no sé, por qué, pero no voluntariamente de voy a ayunar porque tal cosa, sino voy a ayunar porque, o sea, tuve que ayunar porque tuve que ir a trabajar, porque tuve que ir a hacer, no sé, unas diligencias. ¿Exámenes? Exámenes y todo esto. A mí también me ha pasado. Yo. Cuando vas a comer, ¿qué sientes? Alivio. Alivio, ¿verdad? Es como, y es una sensación de que necesitas comer. ¿Cierto? Bien, eso es porque el atracón, más allá de ser un trastorno, en realidad, es un mecanismo de tu cerebro y de tu cuerpo de protección donde te ayuda o te lleva a ingerir las calorías que te hacen falta. El problema está en que si comemos rápido, no podemos saber cuándo parar porque el cerebro, el estómago se tarda alrededor de 20 minutos en avisar del cerebro que estamos llenos. Entonces, comemos más de lo que necesitamos por esta desesperación. A mí me pasaba que cuando me restringía muchísimo y me llegaba el momento del atracón, era un día completo del atracón. Un día completo. O sea, donde me restringí por mucho tiempo, semanas, 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 y ya mi cuerpo no dio más y yo ya lo había planeado. De varios días dije, este día voy a caer. Yo misma me saboteaba y decía, este día voy a caer. Y empezaba poco a poco y me empezaba a coger una papita y terminaba. Me comía todas las papitas, luego todas las galletas, todo el cereal. O sea, era todo el día, todo el día y eran miles y miles y miles de calorías. Impresionante. Y lo peor de todo es que no te sientes lleno. O sea, es algo bien loco para entender. Porque no. Claro, porque el cerebro en ese momento está es, tengo que aprovechar este momento este es mi momento. Este es mi momento. Y eso es comer y comer y comer y comer. Y si está cubriendo, o sea, y también pasa que el atracón es objetivo, que es cuando yo como grandes cantidades de comida en alrededor de tres horas o más. También está el atracón subjetivo, que es cuando yo siento, o sea, yo comí poquito, pero sentí descontrol y no supe por qué comí, pero comí. ¿Bien? Este atracón subjetivo es el que se presenta mayormente cuando tenemos emociones que no son placenteras y que comemos. Queremos calmarnos. Entonces, imagínense este círculo. Yo me restrinjo de alimentos, como siento culpa, no sé manejar la culpa, vuelvo a comer. Y así puedo pasar todo el día hasta que ya no puedo. ¿Sí? Entonces, cuando la persona tiene restricción alimentaria y tiene éxito, es anorexito. ¿Sí? Entonces, la restricción alimentaria, como la alimentación es algo que yo necesito y mi cuerpo me va a pedir porque cada célula de mi cuerpo necesita nutrirse, yo voy a tener pensamientos obsesivos sobre la comida porque no estoy comiendo lo que debería comer. Voy a comenzar a pensar en comida, a tener pensamientos fantasiosos sobre, por ejemplo, el día martes, si es que el martes me voy a permitir comer eso que tanto quiero comer. ¿Bien? Entonces, y voy a desear el día martes y me voy a imaginar el día martes comiéndome la hamburguesa que no me estoy permitiendo y en el momento de que me la vaya a comer, o sea, esa va a ser la mejor hamburguesa que me voy a comer si es lo que me voy a permitir. ¿Por qué? Porque ya pasé toda la semana pensando en ella y vamos al concepto de privación como este, sí. Y, por otro lado, si tengo éxito en la restricción alimentaria, va a haber un deterioro familiar, laboral, económico, de salud, social. ¿Por qué? En estos tres, ¿por qué va a pasar lo que le pasó a Nati? Que Nati no quería ir a ningún lado. Horrible. ¿Por qué no me haces comida? Mi familia dependía de mi opinión, o sea, porque claro, yo tengo un rol muy importante en mi casa, o sea, yo soy la mamá, entonces, si la mamá quería salir, pues todos comían, si la mamá no quería salir, nadie comía, entonces les tocaba, era, era, afectaba muchísimo, y si salíamos a comer y yo no, yo ponía problemas para lo que iba a pedir, o sea, era bastante complicado, era bien difícil, bien, bien complicado, eso puede romper una familia por completo, un matrimonio. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se presenta el atracón, luego del atracón viene la culpa, ¿no? Entonces, ¿cómo viene la culpa? Vienen estos pensamientos de no debiste haber comido eso, ¿qué hiciste que te comiste eso? ¿Ya te saliste del régimen? ¿O comiste demasiado? Y bueno, también puede decir cosas como no te sabes controlar, eres, estás descontrolada, eres tonta, eres, y comienza esta culpa, ¿no? A machucar, como decimos en un país, lo que, lo que hiciste, como a castigarte. ¿Y qué sucede en ese momento? Que la persona va a desear, de alguna manera, no haber hecho lo que hizo, obviamente. Entonces, ahí es cuando se presentan las conductas compensatorias. ¿Sí? ¿Qué es una conducta compensatoria? Una conducta compensatoria es todo comportamiento que yo ejerzo con la intención de compensar las calorías que yo me pago de comer. La que más conoce las personas es vomitar. Pero, vomitar no es la única conducta compensatoria que existe. Esta es una de tantas. Una conducta compensatoria también puede ser hacer horas de ejercicio. Por ejemplo, normalmente haces dos horas de ejercicio, pero como hoy comiste galletas, vas a hacer 30. 30 minutos más. Ah, yo pensé que 30 horas, dije, no. No, vas a hacer 30 minutos más o 40 minutos más o una hora más. O bueno, quizás te pones a buscar en internet cuántas calorías quemas en tantas horas y haces el tiempo de las galletas. Eso es una conducta compensatoria. Otra conducta compensatoria típica son como las pastillas inhibidoras del apetito como para dejar de comer. Ah, ok. Sí. Y hay gente que utiliza como pastillas inhibidoras del apetito. Sí. Para quitar el hambre. Para quitar el hambre. Tés. Que si me voy a tomar un té para ir al baño. Laxantes. Laxantes. Y diuréticos. Y diuréticos. Bien. Dios mío, Gresli, estamos graves porque todo, yo he pasado por todo eso. Qué impresionante. Es, es. O dejar de comer al otro día. O al otro día dejar de comer completamente. Ayunar, tomar cura. Salir a correr. Salir a correr, ayunar. O sea, acá lo importante no es enfocarnos en si vomito o no vomito. Porque es lo que siempre me han dicho así como, bueno, pero es que yo nunca he vomitado. Y yo, yo nunca he vomitado, pero, y cuando yo escucho el pero, bueno, pero si salgo a correr después de que me como una galleta. Pero, y el problema no es salir a correr. El problema es la intención y el, y el, o sea, es una conducta para castigarte a ti mismo por haber hecho algo que necesitabas en realidad. Sí. Entonces, y además de que esto mayormente afecta la salud física y emocional de la persona. Por ejemplo, yo tenía una consultante que ella su conducta compensatoria era hacer ejercicio y ella llegó a odiar el ejercicio. O sea, llegó a odiarlo y ella era corredora, atleta, o sea, muy buena atleta, pero llegó a odiar algo que amaba. ¿Por qué? Porque lo utilizaba como castigo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sucede en la bullying. ¿Bien? Ahora bien, aparte de estos comportamientos que tenemos de este lado que tiene que ver específicamente con la, con la alimentación, hay una serie de comportamientos que también están dentro de lo que es la, los trastornos de conducta alimentaria que explican lo que es la sobrevaloración del peso en la figura que es el miedo a engordar, por ejemplo, porque por supuesto que si yo tengo pensamientos de que mi valía como persona depende de si soy delgada o no soy delgada, voy a tener miedo a engordar. ¿Ok? Este, tenemos también conductas de body check-in que es donde yo me estoy observando y me estoy, estoy tratando de ver si he adelgazado, si no he adelgazado, si estoy más gordita, si no estoy más gordita. Y hay diferentes formas de tratar de ver esto como el hecho de medirse con una cinta métrica este, o de ver cómo te va quedando la ropa. Ah, pero tengo esta camisa que ahorita me queda y ayer me quedaba de tal forma. También está como pellizcarse, tocarse los, las partes que considera la persona que están gorditas, compararse con otras personas que considera que están más delgadas o más delgadas que él o ella y evitar ver el cuerpo. ¿Sí? Hay personas que evitan ver su peso, evitan verse en el espejo y toda esta serie de comportamientos es lo que ocasiona la distorsión corporal. ¿Bien? ¿Por qué ocasiona la distorsión corporal? Porque nuestro cerebro cuando focalizamos nuestra atención en algo, ese algo se hace más grande automáticamente. ¿Sí? No sé si a ustedes vamos a ver si funciona porque a veces no logro evidenciarlo pero voy a tratar de evidenciarlo. Muy bien. Nato. Te voy a pedir que coloques toda tu atención en este labial. Toda tu atención en el labial. ¿Sí? Intenta no ver mi cara, intenta no ver mis manos, intenta ver solamente el labial. ¿De qué tamaño se ve? No, de tu cara. Del tamaño de tu cabeza. ¿Se ve grande o solo pequeño? Se ve grande. Ok. Ahora, intenta ver mi rostro, intenta ver, o sea, focaliza mi atención en toda la imagen completa. Ok. ¿De qué tamaño se ve? Bueno, yo lo sigo viendo grande. Ok. Bien. A veces no logro evidenciarlo, no tengo otro objeto. Pero la lógica es que cuando nosotros focalizamos nuestra atención en una sola parte de nuestro cuerpo, esta parte del cuerpo automáticamente se hace más grande. ¿Sí? Incluso pueden probarlo si ustedes se paran frente al espejo y ven esa parte, mayormente las personas que tienen insatisfacción corporal la tienen con una sola parte de su cuerpo, dos o tres, como por ejemplo el abdomen, los glúteos, las piernas o los brazos. Los brazos, la espalda, es impresionante. Y yo creo que nosotros lo podemos ver, perdón Nati que te interrumpa, cuando tenemos nuestras fotos de progreso, los sábados que nuestros clientes mandan las fotos, es muy impresionante como a veces no perciben el cambio porque solo están enfocados en un área. Nati tiene una técnica muy buena que es poner circulitos en donde nosotros estamos viendo las áreas que han cambiado, que cómo va progresando. Y entonces en esas áreas a veces no necesariamente es el abdomen o las piernas que es la parte con donde la mayoría focalizamos, sino a veces es el cuello, los hombros, las piernas, otras áreas, cualquier otra área, la cara, el cuello, etc. Y es difícil que las personas podamos ver esas otras áreas porque solo estamos enfocados en un área donde queremos ver el progreso. Donde queremos ver el progreso. Hay algo que yo siempre le pregunto a mis consultantes y es, ¿eso que tú quieres para tu cuerpo es lograble para tu genética? Qué buena pregunta. Es una pregunta que siempre hago porque porque para mi genética, por lo menos para mi Bresley, yo soy de brazos rojos. Yo no puedo pretender tener los brazos como Nappy o como Gaby. No puedo. No, y también está el historial de peso, o sea, que tantas veces has subido, que tantas veces has bajado. Es demasiado y lo que dices tú, la genética predispone los depósitos de grasa y eso, nadie puede luchar contra eso. Nadie, hay mucho que traje. Y este tema, perdóname Bresley, este tema de la dismorfia corporal, de la distorsión de la imagen, ¿tiene cura? Más allá de cura es enseñar a la persona a ver su cuerpo entero, ¿sí? A dejar de focalizar su atención en eso que no le gusta y comenzar a focalizar su atención en aquellas partes que sí. Y también en no venderle a la persona esto de que tiene que amar esa parte de su cuerpo, sino que tiene que aceptarla, ¿bien? Y la aceptación se logra a través de la funcionalidad. Por ejemplo, yo tenía una consultante que no le gustaban sus piernas, ¿sí? Pero esta consultante que no le gustaban sus piernas se imaginó sin piernas y dijo, ok, prefiero tenerlas a no tenerlas. ¿Y qué opinas tú de la terapia de exposición? No sé si así se llame, ¿no? Pero yo le pongo así porque, por ejemplo, yo misma, como yo te conté en nuestra cita pasada, yo misma me he expuesto para sanarme. No sé si me hago entender, por ejemplo, tener el foco que en mi mente el ruido es grandísimo sobre un tema de las piernas, por ejemplo. Y yo misma me expongo a si pongo una foto en mis redes sociales, yo no le presto atención a lo que siento, a lo que pienso de forma objetiva, sino como que eso es lo que soy, es normal, lo acepto. Es como si me peso todos los días y tengo que aceptar mi peso todos los días, como esa terapia de exponerse al miedo, exponerse al dolor. Sí, eso forma parte de las técnicas que se utilizan para trabajar esto. Lo único que es importante antes es trabajar la gestión emocional en esa persona. Sí, porque llevar a una persona a una exposición sin tener las herramientas o habilidades para gestionarse emocionalmente es un tipo de tortura. Bien, entonces eso, eso es lo que sería importante, pero sí se utiliza la exposición en todo momento, se utiliza la exposición para tratarlo, incluso en la restricción alimentaria hay un ejercicio que yo hago con consultantes que es bastante chévere, porque es traer un alimento a consulta y poder ver qué piensas, qué sientes y bueno, trabajarlo en atención plena, pero antes de eso se debe trabajar la gestión emocional, enseñar a la persona a lidiar con sus emociones, con sus pensamientos, durante ese proceso. Entonces, bueno, la distorsión y la inconformidad corporal se mantienen por tres comportamientos claves que es compararse, evitar, ver el cuerpo, sí, por ejemplo, hay personas que dejan de echarse crema, se colocan, dejan de echarse crema en el cuerpo para no verse, se colocan ropa grande, sí, se colocan ropa muy grande, ok, como ropa que no es de su talla, este, no se ven en el espejo, no ven su peso, entonces, esto mantiene la inconformidad corporal porque no llegas a la aceptación de lo que está viviendo, de lo que eres actualmente, y el body checking que es estarse chequeando constantemente, bien, y por otro lado tenemos otro, otro comportamiento que se suele presentar en esto de, de las personas con trastorno de conducta alimentaria que es confundir el sentirse lleno con estar gordo, entonces, cuando la persona tiene el estómago vacío y siente que puede, que lo aguanta como el hambre, siente satisfacción porque yo estoy cumpliendo con esto de la sobrevaluación del cuerpo y la figura y estoy más cerca de lo que quiero, pero cuando se siente lleno dice, ya engordé, y va y se puede ver en el espejo y todo e incluso por esto de la dismorfia puede ver como si hubiese engordado, ¿sí? Entonces, bueno, esto es como el esquema transdiagnóstico de los trastornos de conducta alimentaria, los invito a que piensen un poquito, se auto, auto reflexionen de si presentan alguno de estos comportamientos porque si presentan gran mayoría de estos comportamientos, es posible que tengan un problema con la comida y con su cuerpo, al menos en la relación con alguno de los dos. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Por favor. A ver, pues si no preguntan les voy a preguntar. Creo que Norma abrió su micrófono. No, por favor. Yo no es que tengo una pregunta, pero sí que en realidad que muchas de las cosas que dice ella, pues sí, yo me, yo me, pues sí, sí me ha pasado a mí, por ejemplo, ahora que estoy, me siento que estoy con sobrepeso, pues, ay, no me gusta pesarme, no me, no me gusta verme en el espejo ni nada de eso porque me siento gordísima, o sea, me veo y me siento gordísima y la ropa no me queda como, como yo pienso que me debería de quedar y entonces hay momentos en que, así, no como en el día, pero en la noche ya estoy muerta de hambre y me atraco, o sea, lo que encuentre y después a la media hora me voy a acostar y después estoy, ay, conmigo, qué horrible. ¿Pero eso todavía te pasa o eso era? No, 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 eso me pasaba, por eso fue que te busqué. Ah, ok, no, 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 fíjate que no, ya no, y no, no, me siento bien y no, estoy, le digo, estoy enfocada. ¿Qué le dices tú, Reci? Bueno, que, que bueno que haya avanzado en su proceso, que no es fácil darse cuenta de ese tipo de patrones conductuales, mucho menos cambiarlos, así que la felicito por ello y con respecto a la ropa, mira, hay algo que yo siempre le digo a mis consultantes y es, si tú tocas una plancha caliente, ¿tú la volverías a tocar? No. No, ¿verdad? Entonces, motivarte a ti misma a adelgazar a través de comprarte ropa que no es de tu talla, no tiene ninguna diferencia a tocar una plancha porque tú te estás castigando para motivarte. Es diferente a si tú te felicitas cada vez que haces las cosas de manera diferente o que reconoces en ti misma que lo estás haciendo bien. Ahorita, con el cuerpo que tengas, es el momento de vestirte como te quieras vestir y mereces comprarte ropa actualmente. Ya, si vas cambiando de talla, vas cambiando la ropa. Pero disfrutar tu cuerpo actual es la forma más idónea y lo que te va a ayudar a disfrutar el proceso y mantenerlo en el tiempo que condicionarlo. ¿Y qué opinas tú de las personas? Y me incluyo porque yo era de las que tenía un pantalón guardado para medirme. Y yo sé porque esto me lo ha mencionado mucha gente cuando tengo las consultas principales es como que yo como yo ya no sé si estoy gorda o no estoy gorda me voy a ir a medir el pantalón que me lo dice. ¿Qué significa esto? Porque sé que hay personas que lo hacen. Eso es una medida de depresión. Eso es una medida de depresión porque vamos a ver si tú te pruebas el pantalón y no te quedas y no te importa es como ah bueno y te ríes así como se está riendo por ahí si te ríes ok bien porque tienes una buena actitud entre ellos pero si te pruebas el pantalón y comienzas estoy gorda que no logro nada que no estoy progresando que no sé qué y lo que hace es tener este diálogo interno bota el pantalón o sea bota el pantalón busca ayuda hay que botar el pantalón y buscar ayuda claro porque hay que botar el pantalón y buscar ayuda porque estás eh castigándote a ti misma y te estás exponiendo a un malestar que no es necesario durante tu proceso impresionante es cuidar nuestra mente es tan importante sobre todo en este proceso por eso nosotros prestamos este servicio de soporte emocional porque bajar de peso es difícil muy difícil es muy complicado y nos afecta mucho sobre todo por los temas que tú estás hablando del tema de familia y el tema cultural que lo hace todo lo hace todo eh alguien pregunta ¿cómo controlar esos pensamientos por haber comido y estar llena sentirse mal y creer que ya engordamos eh aprendiendo a ser amable contigo mismo esto yo sé que esta persona habla inglés más que español es como how to be kind to yourself you have to develop like a self compassionate way of talking to yourself being kind and loving y tienes razón yo pienso que tener la capacidad de pararse frente al espejo y hablarse suave hablarse muy suave hablarse y decir ya buscaste ayuda ya lo estás haciendo bien ya cambiaste por lo menos ya no estás yendo para atrás estás yendo hacia adelante estás buscando una respuesta positiva eh ten paciencia ¿verdad? es es como una manera de no sé tú ¿qué dices? algo que yo en estos días le decía a una consultante ella me decía no es que no entiendo por qué todavía me pasa a veces o sea tiene como tres meses de alta eh y le pasó hace poco que tuvo una situación de estrés y fue y se comió una tableta de chocolate completa pero solamente esa tableta de chocolate después continuó con lo que ella había aprendido y me dice no sé por qué esto todavía me pasa y y se desespera y yo le digo a ver ¿cuántos años de tu vida tenías comiendo chocolate cada vez que te estresabas? me dice toda la vida desde chiquita tenía 20 años ok ¿por qué pretendes que más nunca lo vas a volver a hacer? así lo importante es que cuando lo hiciste lo identificaste continuaste tu vida y regresaste con lo que tú te sientes cómodo pero de que te vas a caer en algún momento te vas a caer lo importante es cuentas con las herramientas para levantarte y para volver al camino con el que te sientes cómoda y si es así adelante porque aquí está Nati aquí está Gaby y estoy yo que también he vivido un proceso con respecto a la alimentación y te puedo decir que el camino no es hacerlo perfecto buscar el progreso el camino es buscar el progreso y ser amable contigo misma porque mientras más amable seas contigo misma más sostenible va a ser en el tiempo todas estas cosas que quieres emplear ahora correcto por eso está eso es lo más hermoso yo pienso que son que es muy acorde a lo que practicamos en Layscan llevar la acción a la compasión al no pasa nada si caíste no importa ya no mires atrás seguimos hacia adelante eso es lo más importante es entender que si hoy estamos mejor que hace un mes estamos progresando en todo sentido la palabra si hoy no tengo las compulsiones de hace un mes estás progresando y todos tenemos ritmos diferentes todos tenemos velocidades diferentes circunstancias diferentes apoyos diferentes o sea y entender eso con la amabilidad que habla Bresli es tan importante sobre todo en un mundo tan hostil sobre todo con las redes sociales que las redes sociales son tan crueles y tan rápidas y tan fáciles de juzgar que cualquier cosa te da un diagnóstico prácticamente tú eres el peor ser humano que existe si no lo estás haciendo bien entonces de verdad que Bresli mil gracias por afirmar que vamos por buen camino con esta comunidad que bonito porque la ciencia es una todos tenemos acceso a ella y que bueno que tú estás practicando algo tan bonito sin extremos trayendo luz trayendo sanidad a las personas por medio también de tu carrera y tu testimonio de verdad que he aprendido mucho y me tocaste fibras que yo dije tengo que hablar esto con alguien porque hay cositas que como que por ahí están sin resolver tenemos una pregunta también aquí de Victoria dice ¿qué serían ejemplos de las gestiones emocional para aplicar con lo de body checking? ¿cómo? ¿cuáles serían algunos ejemplos? sí pero lo que entiendo es las personas que están sufriendo de body checking como estar esa conducta ¿cómo podrías darle ejemplos para que puedan gestionar eso? para que puedan trabajar eso ¿cómo para dejar de hacerlo? sí para mejorarlo exacto sí ¿pero está para mí Victoria? no sé si es lo que ella trata de decir es que entendí porque no sabía que era gestión emocional le hice google translate y me dice lo puedes hacer en inglés si tú quieres y yo le traduz con brésil ok ok like like emotionally regulate yourself eso es lo que entendí que ella estaba diciendo que con el body checking tenías que hacer emotional like learn how to emotionally regulate yourself entonces mi pregunta sería ¿cómo son maneras que puedes hacer eso like or like tools to regulate your emotions when you're body checking ok ok lo que yo entiendo es como que o sea pregunta primero tú tienes formas Victoria que tú te chequeas corporalmente o sea tú te pellizcas te mides el estómago te ves en el espejo te comparas you do that right yeah I do ok so ella ella tiene problemas de hacerse de chequearse su cuerpo ¿cómo puede ella lidiar con sus emociones mientras aprende a no hacerlo o cuando tiene la compulsión de hacerlo ¿cómo lidiar con esos pensamientos? eso es lo que yo creo que ella quiere comentar ok la gestión emocional se basa primero hay que hacer conciencia emocional ¿sí? la conciencia emocional hace referencia a que ella sepa identificar qué emoción está sintiendo gracias a los síntomas que le da su cuerpo por ejemplo la tristeza se suele sentir en el pecho la rabia se siente en todo el cuerpo o en el estómago pero cada persona lo vive de manera diferente entonces es importante que ella primero haga conciencia emocional ¿cómo siento cada una de mis emociones? ¿sí? eso es lo primero que se trabaja luego se trabaja en que ella aprenda a identificar sus emociones ¿qué estoy sintiendo cuando se me presenta este estímulo? ah bueno cuando yo me chequeo me siento triste me siento culpable me siento enojada ¿sí? identificar lo que siente luego validar lo que siente ¿sí? por ejemplo vamos a suponer que yo me veo en el espejo veo que tengo que no me gusta mi abdomen y en ese momento y en ese momento me siento triste lo que yo diría en ese momento como validación emocional es entiendo que te sientas triste en este momento porque te enseñaron a que no te guste tu abdomen ¿sí? y luego de la validación emocional preguntarse ¿qué me gustaría hacer con esto que siento? ah me gustaría conversarlo con alguna amiga me gustaría escribir algo al respecto me gustaría escuchar una canción que expresa el cómo me siento básicamente cuál es la solución que le quiero dar a esta emoción ¿sí? eso es una forma de utilizar la amabilidad para gestionar emociones sin embargo para eliminar comportamientos que tienen que ver con body check-in como verse en el espejo pellizcarse compararse ya son otras estrategias que se utilizan según lo que ella esté haciendo entonces yo creo que aquí cabe buenísimo hablar sobre tus servicios lo que te ofreces cómo puede la gente encontrarte cómo puede alguien tener una terapia contigo qué es lo que haces o sea cómo funciona este tema de los trastornos alimenticios bien yo trabajo esto en dos modalidades lo trabajo en grupo terapéutico que son un máximo de cinco chicas que acompaño durante dos horas cuatro veces al mes una vez a la semana y dentro de este grupo terapéutico trabajamos estos comportamientos con los que estén presentes este dentro del grupo terapéutico los beneficios son verme o sea vernos una vez a la semana durante dos horas un grupo de whatsapp donde hay un acompañamiento constante no solamente de mi parte sino de las compañeras o las personas que estén participando en el grupo terapéutico y formatos de las actividades que mando de manera semanal este grupo terapéutico dura 12 sesiones ¿sí? y por otro lado el acompañamiento que hago de manera individualizada que es una vez a la semana este cuatro veces al mes valga la redundancia y se hace básicamente lo mismo que en el grupo terapéutico solamente que de manera individualizada eso eso es lo que hacemos y se trabaja en base en los objetivos de cada persona tanto en el grupo terapéutico como en individualizado se hacen evaluaciones en ambas no es como que entra la persona al grupo terapéutico y ya no yo primero realizo una evaluación y le digo a la persona si lo que le está sucediendo es recomendable que lo haga en el grupo terapéutico o que lo haga de manera individualizada parece excelente entonces todas las personas que están escuchando y todas las personas que van a ver la grabación va a ser contactada y les voy a preguntar si están interesadas en adquirir los servicios de Bresli si ustedes sienten que tienen un problema de todo lo que ella habló aquí es importante que obtengan ayuda no existe nada más poderoso y se los he dicho siempre es el principio que aprender a conocerse aprender a dominarse y aprender traer al de lo lo que está en el inconsciente que es hemos ido desde la infancia al consciente para poder crear cambios porque es lo que nos va a dar la libertad al final sí que si alguien está sufriendo aquí en silencio o que siente vergüenza por estos temas que no se hablan uno no se sienta hablarle al esposo ni a la tía imagínate que yo sufro de atracones nadie habla de eso o es que yo me pellizco para medirme el cuerpo nadie habla de eso o me despierto a medianoche pensando en que estoy gorda porque eso para el mundo normal suena loco pero muchos sufrimos de eso entonces si si sienten que pueden buscar una ayuda adicional este este yo los voy a contactar entre Gaby y yo los vamos a contactar para que ustedes tengan acceso a Bresli y puedan tener una terapia es importante porque obviamente zapatero a sus zapatos cada persona con su profesión y con sus herramientas que nos puede para eso estamos en el mundo para como se llama hierro con hierro esa fila entonces eso es todo por hoy déjenme yo voy a dejar aquí ya una última lámina ah sí por favor ya iba a cortar aquí el video es esta dice porque es importante que se lleven esto un diagnóstico no explica completamente lo que te sucede para entender las causas de tu comportamiento observa tu contexto explora tu historia de vida y reflexiona sobre tus experiencias personales considera cómo te han afectado y sobre todo qué has tenido que hacer para adaptarte y sobrevivir porque si algo es importante que quiero que de todo lo que conversamos lo que quiero que se lleven y que es más importante es que todo el esquema que vieron anteriormente realmente son conductas que lo que buscan es que ustedes se adapten a un contexto que se adapten a algo que estuvieron viviendo y que ese comportamiento de alguna manera los ayuda a sobrevivir hasta cierto punto ¿sí? no quiero que se queden solamente con ah, tengo un problema con la alimentación o ah, mira tengo bulimia tengo anorexia o no sé si lo tengo o no lo tengo pero bueno ya lo sé y es la solución o ya lo sé y es y esa es la explicación de por qué soy lo que soy porque no es así eso apenas es el nombre de lo que podrías estar viviendo para poder entenderlo más hay que revisar todo esto que está acá tu historia de vida tu contexto y si todavía te funciona y cómo puedes hacerlo diferente eso maravilloso maravilloso voy a dejar de grabar ahora sí maravilloso